...y también con Comanche, también con Ariel, que salió una oportunidad con todos los grandes de poder compartir el escenario y que todos los recibieran siempre de igual a igual, que es también muy importante que no haya ese espacio y también ese cariño. También estuvimos en lo que es la TV pública, me acordás, estuvimos en un programa que hacía la TOTA en TV pública. Sí, también, sí, sí. ¿Tropicalísima no es todo? No, era Pasión Tropical. Pasión Tropical estaba en Canal 7. Tenés razón, sí. Lo que ahora es la TV pública, antes era Canal 7. Pasión Tropical, sí, sí, sí. Salía la TOTA en TV de Murro, ¿te acordás? Lo hacía, lo hacía, era TOTA en TV, ¿con quién? Con la gente de Magenta. Con la gente de Magenta, sí, sí, sí. Por suerte he contado en el mundo. ¿No estaba en Canal 9 eso? No, eso es otra cosa. No, 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 otra cosa. Eso me parece que vino después. Eso vino después. Vino después. En Azul Televisión. En Azul Televisión. Sí, qué época, época. Cuando comíamos. Qué bonito. O una época que dice, fuiste feliz. No, una época que comía, que era distinto. Pero bueno. Ahora, la felicidad ya no es para mí. Me mandó un mensaje Michael, a ver qué dice. A ver qué dice, amigo. La escribo que viene y te lo envío. ¡Ay, Michael! Sos un divino, un besito grande. Gracias, mi amigo. Quiero agradecerle la visita que tuvimos hasta aquí. Gracias por venir. Gracias por tu pases ese tiempito. Es un placer. Gracias por estar, ojalá que algún día lo tengamos en el Maza. Cuando quieran. Cuando quieran, es un placer para nosotros. Cuando quieran, nos quedamos en el Maza. Sí, sí, cuando quieran. Ruta 3, que le pudo 30, vos sabés encantar. ¿Quién es el nuevo alguien? Aprovechamos, agradecerle a alguien. A todo el que me está escuchando, que los queremos mucho. Que gracias por hacernos el aguante siempre. Por abrirnos las puertas de sus casas, de sus corazones. Están siempre apoyándonos desde una página de Facebook. De vernos en tele. De decirnos, chicas, la queremos contratar, lo que fuera. A mi familia, a tus hijos, que los amo. Y bueno, gracias a vos por la invitación. No, nada. La Colo se despide, Martita. No, gracias de vuelta por la invitación, por haber estado acá con nosotras. Por haber dado este espacio de poder hablar. Y la verdad me encantaría poder estar en el Maza. Porque es un lugar que fue toda la vida, soñé de estar en el Galgo. Así que es mítico, es algo... Veníte con la remera de Brasil y porque yo chocamos. No, pero yo no soy de Brasil. ¿Vos querés estar en el Maza o vos te venís con la remera? ¿Vos querés comprar una mochila de Racing? Por ahí, por ahí pasás. Bueno, me voy a tener que conseguir la remera de Racing, a ver si puedo entrar. Se despide Miguel, a ver. Bueno, no me digas. Escuchá, escuchá. Sí. Por ejemplo. Desde acá, estamos desde el Maza. Entrega del premio. Los Maza 20, 19. ¿Agradecemos a quién? Bueno, realmente en nombre mío, Miguel Amanda Producciones. Bueno, primero a las chicas que son una Maza, una meola, que me banca a morir. Bueno, adiós a Jesús, a toda la gente que nos sigue, que nos apoya. Y bueno, siempre nos da ese cariño día tras día, que nos dan la fuerza para seguir. Pues siempre es lo mismo. No importa que sea artista grande, chico de nombre, o quien sea. Si tienen apoyo del público, nosotros no somos absolutamente nada. Exacto. Así que a todos, muchísimas gracias. Que Dios los bendiga. Y cuando quieras cumplir la exposición, y cuando cerramos el show, siempre decimos lo mismo. El cielo sigue cantando, la tierra sigue bailando. Muy bien. Muchas gracias. Un aplauso grande. Y así se despide la Maybor, y la banda de Rosita, aquí, en Unidad Romántica.